Apreciados seguidores, estamos en la sede de institución educativa de San José, colegio de zona urbana, en el área de la infraestructura nueva que se está desarrollando. Nos acompaña el señor personero municipal, nos acompaña el señor interventor de la obra, nos acompaña la señora veedora de la obra, también el señor veedor de la obra. ¿Y quién les habla? También nos faltan algunos otros señores veedores, lastimosamente no asistieron. Estamos haciendo la invitación para que ciudadanos que les interese el desarrollo de Oporapa y el desarrollo de esta obra, pues también nos contacten y hagan parte de la obra. Vamos a empezar por aquí, señor interventor, buenos días, buenos días para todos. Buenos días, bueno estamos haciendo recorrido para verificar el avance de la obra de la construcción del colegio San José, en este caso pues arrancamos mirando los salones del segundo piso del bloque 1 que es el que está a la entrada de la institución. En este caso para que se verifique que ya los salones están en la parte de obra blanca. Obra blanca, estuco ya tiene. Sí, estuco ya tiene, estamos iniciando el proceso de lijado, ya está la parte eléctrica instalándose, ya tenemos la luminaria de emergencias. Luminaria de emergencia. Ya la parte eléctrica, la instalación de voz y datos también ya está terminándose de instalar. Acérquese un poquito más señor interventor, discúlpeme, lo que estamos mirando en pantalla, ¿qué es? El cableado para voz y datos, es decir, por si la institución en algún momento desea instalar telefonía o citófonos o demás y si desean implementar un rack para que la conectividad sea por cableado para televisores, computadores y demás, pues ahí ya está el cableado listo para que puedan hacer esa adecuación. La parte eléctrica ayer hizo la instalación al poste principal, que es donde el personal de Electrovilla había recomendado que se podían pegar, porque pues inicialmente tenían planteado que se generara un transformador para esta parte. Cuando hicieron la evaluación por parte del personal de Electrovilla y el asesor eléctrico dijeron que no era necesario porque pues no es de gran envergadura la instalación y son solo salones que es para iluminación. Como no se va a utilizar equipos especiales que requieren un voltaje diferente, por eso solo se hace la conexión y Electrovilla tiene que venir a certificar ese punto y a sellar el medidor que se instaló el día de ayer para que ellos así mismo ya garanticen que el voltaje y todo está adecuado al regular. Cuando hablamos del poste de energía, mostrémosle a la gente cuál es. ¿Se refiere a quién se puede apreciar desde acá de esta ventana o a cuál? El cableado encauchetado que está cubierto es el que va a alimentar al bloque. Ayer hicieron la conexión al poste de allá. Bueno, vamos a hacer un zoom. Este cable que ustedes pueden apreciar aquí en primer plano. El cable negro. Y que llega justo a este poste de energía que ustedes pueden apreciar en esta área. Que queda ya en lo público, ¿no? En la calle. Todos los salones, señor interventor, están como... Se mira este. Aquí también miramos la parte de la iluminación. Ahí... Bueno, está completa. Bueno, le hice una pregunta al señor interventor. No seguía aquí. ¿Y las voy acá porque más seguro ya que las llevamos? No, no, no. Aquí no veo cómo las llevamos. Señor personero, ¿cuál fue la pregunta que no nos quedó? Le estaba preguntando al ingeniero qué material y qué disposición habrían son las ventanas. Entonces me está comentando que es en aluminio con las posibilidades de correrlas para el tema de ventilación. Y las del frente quedan como las de abajo por temas estéticos. La parte superior tiene una persiana. El libre de vano también va en persiana tal cual para respetar el diseño que tenía inicialmente con el de abajo. Ahora miramos las ventanas de abajo para que ustedes puedan saber de qué material habló el señor interventor. Este es el primer salón. ¿Cuál sería? El número 8, para que ustedes lo tengan claro. Pues hagan sus apreciaciones, comentarios, cómo está quedando la obra. Ah, mire, también podemos observar que ya está todo lo que tiene que ver con la toma corriente. Por acá miremos también que ya han puesto... Vamos a hacer aquí un paneo en la parte alta. Mira, mire, ya están las lamparitas en toda el área. Ahí ustedes las pueden ver. Vamos a avanzar el salón 7, ¿no? Con la parte de afuera también ya han puesto las luminarias, digamos así, ¿no? Sí. También en la parte de las aulas viejitas ya pusieron lo que antes no tenían. Antes las habían quitado, nos dice aquí la señora veedora. Hagámonos más para acá porque ya el sonido aquí de las aulas no nos deja escuchar bien. El segundo salón 7 también ya tiene todo lo que se explicó en el primer, en el salón 8. Los salones ya tienen también las puertas. Señora veedora, aquí observamos un detalle muy puntual. Ya tiene las puertas en el salón 7. En el salón 8 también las tenía. No cae en la cuenta. Ah, sí, en el salón 8 también está la puerta. Vamos a mostrarles para que la gente pueda apreciar ocularmente que las puertas, al menos de los salones ya están. Ahí, ahí se mira. El salón 8 también tiene ya la puerta. También se le nota lo de energía. Aquí ya lo está. Hay un avance alto, ¿no? Sí. Hay un avance alto con relación a la última visita. Estamos haciendo, o sea, estamos entrando como muy en detalle para que ustedes puedan saber el grado de avance de la obra ya en la parte blanca porque esto creo que ya es la parte blanca. Sí, ya la obra, el bloque 1 está en obra blanca. Está, ya está la, este techo del bloque antiguo, de la estructura antigua, se había retirado para todo el proceso de excavación. Y ahora vemos que ya lo han instalado con sus canales de agua lluvia. Ah, sí, mira, ahí está el canal de agua lluvia de la nueva obra. La vieja obra, pues, todavía, allá en la parte final, luego le mostramos. Y, pues, estamos haciendo esta visita también porque nos interesa que ustedes se enteren que esta obra duró 12 años, creo, si no me equivoco, con un problema jurídico bien tenaz. Aquí hay que reconocerle sagradamente, usemos esa palabra, al alcalde Juan Carlos Ruález, que superó jurídicamente ese lío que era realmente bien complicado, precisamente por el jurón, 10, 12 años. Y ahora, pues, los niños, hay una parte de los niños que están en una zona deportiva con techo, precisamente mientras logran estrenar a todo juror, digámoslo así, esta obra, que ya falta poco. ¿Cuándo se tiene que entregar esta obra técnicamente hablando, señora veedora, la doctora Marcela Ruález? Esa es la fecha de entrega para el mes de mayo, esperamos que para junio ya se pueda iniciar la obra. Las obras a veces tienen unos, se alargan un periodo, todo, pero digamos que la idea es que este semestre ya pueda estar terminada la obra. Terminada. Terminada, sí. Lo que dice el veedor Cristo se desierto, o sea, han sido 12 años donde los que más se han afectado han sido los estudiantes, los profesores. Los padres, papás. Los padres de familia. Pero vemos que la obra va avanzando, que en nuestras visitas hemos hecho el recorrido, vemos avances considerables en su ejecución. Y bueno, eso es un papel de tranquilidad para todos, ¿no? Yo sé que nos hemos esperado harto tiempo, pero Dios mediante es por poco la incomodidad. Entremos ahora al salón, este sería el salón 6, ¿no? También tiene la puerta. Ya los salones del bloque 1 están continuos. Estamos en el bloque 1, segundo piso. Están instaladas las luces. También tienen las lucecitas. Las luminarias. Luces de emergencia, por aquí dice la señora, la autora Marcela Ruález, ahí está. También observamos a personal trabajando en la obra. Están terminando los detalles para las ventanas. Detalles. Detalles. Mira, aquí están viendo los encendedores. En la parte baja ustedes también pueden ver los encendedores como para videobib. Todas las cosas que puedan usar. Acerquemos un momento allá. En los salones también deben quedar ese tipo de tomacorrientes para videobib. Todas las televisores. Estamos en un ambiente más diferente. La tecnología. Tableros digitales. Obra blanca. ¿Cómo, señora Beora, doctora Marcela Ruález, cuéntele a la comunidad digital de modo especial a los padres de familia hasta el momento cuál es su grado de beneplácito con la obra? Pues hemos venido visitando la obra todo este tiempo. Nos da tranquilidad, uno, que siempre hay personal trabajando. Y que los avances siempre han estado muy cerca o en el nivel de lo presupuestado, que eso es importante, para que podamos tener la meta de que en mayo ya empiece la terminación, digamos, el proceso de cierre y de entrega de la obra. Entonces, a mí me da tranquilidad. Yo sé que ha sido un tiempo bien difícil, pero hay todo un equipo trabajando. De veedores, de la administración actual, del equipo de planeación, el personero. Digamos que es un equipo que está pendiente y vigilante de que la obra se lleve a feliz término. Mostrémosle aquí, señora veedora. Mira, aquí ustedes pueden observar cómo están avanzando en el detalle. Esto ya son detalles. Este video no está improvisado. Llegamos hoy, 14 de febrero. Para que ustedes puedan mirar cómo avanza la obra. La obra no está parada. La obra no ha presentado traumatismo. Ya están en los detalles. A todo furor, digo yo. Para que los niños puedan estrenar esta obra en los términos de contrato. Porque ustedes deben entender que las obras se hacen con contratos técnicamente. Y nosotros, como veedores, lo único que podemos es observar y mostrarles a ustedes si realmente las obras avanzan conforme a lo estipulado en el contrato. Sí. Yo quería hacer una observación, Christopher. Y es que el aula, digamos, bueno, tiene muy buenas luminarias, pero con luz natural es muy clara. Es una aula súper clara, muy fresca y muy amplia. Entonces, eso va a ser un... Hoy no hay sol y se temo frío. Sí, eso va a ser una... Van a ser una gran buena noticia. Sí, muy cómoda. Muy confortable en las aulas. Se lo merecen los estudiantes y profesores. Y ciudadanos, comunidad BATI y tal o pura pese que es educativa. Vale la pena esperar que los niños estén allí en la zona deportiva. Porque esa fue una solución rápida, con corto tiempo, transitoria. Es el término, una solución transitoria. Mientras entregan esta obra. Ya no tienen que esperar 12 años. Solamente tienen que esperar en promedio cuánto tiempo. Estamos en febrero, marzo, abril, mayo. Tres meses serían más o menos. Tres meses. Entonces, mirando estos videos, vayan comentando, vayan diciendo si se aguantan todo ese tiempo o no se aguantan, etc. Por eso estamos haciendo estos videos. Marcela, mira, acá estamos en el salón número... Yo ya me perdí. Son 8, 7, 6, 5. ¿Este sería el 5? El 4. Porque aquí son 4 salones. Ah, bueno. Entonces... Son 4 arriba, 4 abajo. Ustedes, pero regresémonos. El señor interventor nos dijo que estábamos en el 8, 7, 6, 5. 5. Salón número 5. Salón número 5. Bueno, aquí ya miramos también la puerta. Mira, observen. Aquí como que la están trabajando, ¿no? Sí. Hay tablitas. Iniciando la obra blanca en este salón. Exacto. Ahí usted puede mirar los ladrillos. Ay, a ver, se me cambió la... Disculpen, aquí se me cambió la cámara, pero bueno. Ahí ustedes pueden notar los detalles. Ahí ladrillos sosteniendo... Sosteniendo aquí esta área. Porque la están trabajando. Mire, la están trabajando. ¿Se ve que ya están poniendo el entrepiso del segundo piso? Acá en el segundo... Bueno, se nos fue el interventor, se nos adelantó. Esta es una parte que también estaba prevista, la rampa, para las personas también con criterio de discapacidad. Pero pues sería bueno como que llamemos al señor interventor porque pues va adelante y nosotros necesitamos es que mire, que la gente pueda, que los ciudadanos nos puedan ver con lo que diga el señor interventor acerca de la obra. Pero lo que ustedes están viendo en este momento es una parte del bloque 1. Ahí ya están repellando. Ya es la parte blanca. Vamos a mostrar aquí este espacio. Ahora pues, a ver, vamos a mostrar aquí este espacio. Qué pena que está. A ver, el señor interventor pues nos dará las explicaciones pertinentes sobre esto. Vamos a esperar que pase la... Vamos a esperar que pase aquí el señor de la obra. Bueno, pues aquí ya ustedes pueden darse cuenta que esto queda con una lectura considerable. Ahora vamos a escuchar las apreciaciones del señor interventor. Bueno, aquí nuevamente retomamos al señor interventor. Si nos regala un poquito más cercano al micrófono, que tiene un alcance como de un metro y medio o dos. Señor interventor, pues le decíamos a la comunidad que esto es una rampla. Ya miramos también una lectura considerable y ya usted nos va a contar sobre ello. Y les hemos mostrado unos espacios en la rampla. Cuéntenos de qué se trata. Son las cajas de agua residual, que es de paso. No es el agua que se quede almacenada porque al ser de paso debe garantizarse la circulación total de lo que allí llega. Los dos espacios que miramos. Estos son de cámara. La única que tiene almacenamiento, por así decirlo, es la caja principal, que es la que está justo a la salida de las baterías sanitarias. Y estas están para ser selladas con poliuretano o con caucho para evitar la salida de dolores. Pero son de paso, de agua residual. Vamos a mostrarle directamente allá el grado de profundidad que hay. ¿Eso qué es? ¿Un metro cuánto? Cada uno tiene 90 por 90. ¿Y de profundidad? Falta alistado el metro. ¿Y de profundidad cuánto? ¿Un metro? Ajá, y falta alistado el piso. ¿Dice usted que este espacio es agua residual? Sí. ¿Y ahí va a haber líquidos? Me refiero a que quede así como los baños, un charquito. No, señor, porque son de paso. Lo que hay que garantizar es la fluidez del agua. ¿De paso? Sí, está solo para direccionar, ya no almacenar. Bueno, hacemos esta apreciación porque lastimosamente está a menos de nada, de una vivienda. De hecho, son 30 centímetros. 30 centímetros, dice aquí el señor interventor. Entonces, muy seguramente, esto seguramente en algún momento, pues la señora pudiera presentar incomodidad, presuntamente por olores o cosas así, o vectores que pudieran generar esta área. Presuntamente. Señor interventor, miramos aquí que la rampa ha quedado, ya mirándola, observamos que ha quedado aquí con una altura considerable. Sí. Como se trata de niños en esta área y siempre has justificado que, siempre has justificado, por ejemplo, que el fuego, ¿no? Aquí van a poner algo para que ellos no comiencen a saltar. Claro que sí, hasta ahorita lo que se está haciendo es la fundida de la placa, de la rampa, pero ella lleva pasamanos, que es la que precisamente da la protección hacia el abismo que se está generando por el costado de derechos y vamos en subir. Sí. El tema de los niños y el fuego, tenemos que educarnos porque si no, no existirían puentes en el mundo y pues así mismo también responsabilizar que esto es de uso netamente para las personas con discapacidad, perdón, con movilidad reducida, no es para jugar, porque para eso existen las escaleras que dan acceso a los salones existentes directamente. Aquí también, señor interventor, aprovechemos y comentamosle a la gente el avance que ha tenido la obra, la estamos mirando así en panorámica. Observamos por aquí en primer plano, ¿cómo se llama eso que estamos observando ahí en primer plano de frente? Es como el techo, ¿no? Pero técnicamente, ¿cómo se llama? Esa es la estructura metálica de la cubierta del pasillo del primer piso. Esa es donde va a soportar la teja que se va a instalar igual a la que está en la parte superior de los salones del segundo piso. ¿En la parte alta de esta infraestructura también la llevas? Porque pues por aquí lleva, pero yo no observo que esté instalado nada. La estructura metálica son esos perfiles grises y ahí está la cubierta. No, me refiero a esta misma infraestructura que sale aquí en los salones del primer piso. Claro, porque es un pasillo. El pasillo, ustedes lo podrían observar, es en el pasillo del segundo piso y es donde se instala de la misma forma el hierro. ¿Y en los salones del segundo piso no llevaría esta misma infraestructura? No, señor, ahí lleva solo las persianas y las ventanas. Porque la luz solar entraría directamente en... Ya, entonces la luz solar es la que nos ilumina. Pero es por tema de diseño, porque hay que respetar el diseño original, que es el que está desde hace 12 años. Sí, porque pues es el mismo frente y los del primer piso, en cierta manera, no van a tener afectación solar. Y los de, perdón, los del primer piso, creo que dije, pero los del segundo piso como no la llevaría, entonces sí. Hago esas declaraciones para que ustedes ciudadanos puedan observar, ¿no? No significa que cualquier señor interventor me esté diciendo que en el plano no está eso, ¿no? En el diseño original de hace 12 años no, señor. De hace 12 años, para que lo tengan en cuenta. Sí. Aquí también en perspectiva, señor interventor, observamos avances considerables con esta área, el adoquín. Ya se puede mirar en esta primera parte. En la segunda parte que está allí, en segundo plano, creo que lo están terminando de poner. ¿Qué nos puede decir acerca de esta área, señor interventor? ¿Para cuándo estaría lista? No, señor, falta, por ejemplo, a nosotros estamos preocupados, por ejemplo, ¿cuándo se pueden pasar los niños? Entonces, un parte de tranquilidad usted nos puede decir aquí. Ya, digamos que se había conversado en temas de comités, que el plazo es para el total de la obra, que es en el mes de mayo. Mayo. Ustedes, si quiere, hay avances en los salones de primer piso. Vamos para allá. Ya se cambiaron todas las puertas. Vamos para allá. Y aquí ustedes pueden, en primer plano, observar. Aquí el señor personero. No sé si quiere hacer algunas apreciaciones antes de pasar allá, con relación a aquí, a esta parte de las aguas residuales que quedan muy cerca de vivienda. Sí, Christopher, ya usted, no sé si lo acataron a hablar hace un momento, desde la personería como entre garante de los derechos, pues quien representa la vivienda enseguida había puesto conocimiento y estamos verificando precisamente en obra circunstancias como esa. Y para el tema, parcialmente tenemos una tranquilidad que es una caja de tránsito, esperando de que no haya afectaciones. De todas maneras, pues, las disposiciones en aguas servidas, los residuales, pues, propenden siempre con los malos olores y de pronto una afectación a la salud. Estaremos muy pendientes de ello, su pena, pues, de que pueda ocurrir algo que perjudique. Sin embargo, pues, según lo técnico que manifiesta la interventoría, esperamos funcione y no haya dichas afectaciones. Bueno, vamos ahora para las aulas del primer piso, del bloque 1, donde ya se puede mirar unos avances considerables con relación a las primeras visitas, pues ya esto es totalmente una nueva cara. Buenos días, también observamos ahí personal trabajando, mira ahí las amistades trabajando fuertemente en el área. ¿Puertas nuevas? Sí, puertas nuevas. ¿Confirmado? Sí, confirmado. Ya no están las puerticas viejitas, ya no están las puerticas viejitas, oxidadas, puertas nuevas. Puertas nuevas. Aquí abajo ya están cubriendo el estuco. Entremos y nos cuentan. Esto no es pintura, es estuco, ¿no? Sí, ahora hablando. Ya está cubriendo el estuco, también ya tienen las luminarias y todo lo que es un enchufes, tomas corrientes. Creo que así van a quedarte las ventanas del segundo piso, ¿no? En este material. El segundo piso en la parte de arriba, los ventanales que se miran. Y preguntaba a mi personero que si de pronto el viento va en el sentido contrario, de tal manera que el agua cuando llueve en tiado no se la hubo en el salón. Pero es esa la calidad que tenemos entendido. Esto es como, bueno, no sé qué material sea, el señor interventor no lo tenemos aquí para que nos cuente, pero ustedes que saben también de este material, ahora le preguntamos. Mostremos dentro de los salones, señores veedores, para que la gente pueda apreciar cada uno de los salones y puedan tener un punto de vista, una percepción, a través de los videos, acerca de cómo quedaron o están quedando los salones. Ahí ustedes también pueden mirar la altura de la rampla. Bueno, pues, este saloncito creo que lo están usando todavía de bodega. Buenos días. Aquí están, aquí está ya mucho polvo porque está puliendo. ¿Es tu canto? No, puliendo. Ah, puliendo. Bueno, vamos a mostrarles rápidamente así. Bueno, ahí ya ustedes hicieron la idea. Vayamos a los últimos salones y allá le preguntamos al señor interventor si estas ventanas, no, creo que estas ventanas no son renovadas, son de... Son las que estamos. Son las de hace 12 años, decía él, refiriéndose a otro tema. Aquí, pues, la parte que comunica con el segundo bloque y con las aulas antiguas. Doctora Marcela Ruález, ¿estas puertas también son nuevas? ¿Todas las que observamos allá en segundo? Sí, todas son nuevas. Vayamos a todas y mostrémosle los salones y creo que terminamos al menos del primer bloque por ahí. Le estamos mostrando detalladamente porque es que tenemos una situación que nos incomoda también como veedores y es que nosotros quisiéramos que los niños estuvieran en otro lugar, no en la... no en la cancha. Pero como una cosa es hablar y otra cosa es mirar las soluciones. Entonces, por eso le estamos mostrando a ustedes cómo avanzan los salones. ¿Cómo los percibe usted, doctora Marcela? Las puertas. Ah, mira, las puertas viejas, ¿no? Las puertas viejas, cambiaron las puertas. Cambiaron las puertas. Sí, claro. Cuéntele a la gente, estamos en el primer bloque. El primer bloque es un bloque que ha avanzado, o sea, todo el bloque en general ha avanzado mucho. Ya están terminando la obra blanca y ese ya es como el final de la obra. Ya tiene también instalada la parte eléctrica y el piso y las puertas nuevas. Por acá también lo que nos decía el señor interventor, las ventanas, ese, ¿qué material es? ¿de las que están instaladas? Sí, señor, aluminio. ¿Esto era de hace 12 años o ya ha sido renovado? No. Esa parte, hagámonos por acá para que puedan ver. en la parte de arriba de todo el diseño original se tiene que respetar todo el diseño que está. Entonces, arriba van a encontrar este mismo vano que también es una persiana y esta misma es la que va en la parte superior del segundo piso. Las ventanas de acá son en aluminio, se tiene que respetar el diseño, las de la parte exterior del segundo piso van exactamente iguales y las que se pueden modificar son las internas que se está definiendo si quedan iguales con más ventanas o pueden quedar corredizas debido a que no dan hacia el precipicio pues que genera estar en un segundo piso. Entonces, todo es en aluminio tal cual como está en el diseño. Y este mismo modelo de ventanas que observamos aquí irían en el segundo piso, ¿verdad? En la parte exterior. La parte exterior. Doctora Marcial Arrualo, bueno, preguntémosle por aquí también al señor Veedor, hágase por aquí de frente, por aquí, que no nos dé mucho la luz solar. Usted ha estado muy pendiente también y le agradecemos porque ya hemos invitado muchas veces a los ciudadanos o por apenses a que hagan parte de la veeduría y pues lastimosamente no existe esa cultura de veeduría y aquí estamos haciendo lo mejor posible para que ustedes que son los ciudadanos o por apenses que se van a beneficiar en todo el tiempo de esta área pues puedan enterarse. Cuéntenos cuál es su apreciación hasta el momento. Pues mi apreciación ha sido muy fructífera porque durante 12 años vivimos una experiencia de un elefante blanco donde nos dejaron una obra inconclusa y hoy podemos ver que se ha ido se proyectó y se ha ido culminando se ha estado dando inicio y pues hoy podemos ver una gran estructura que va a dar fin a la problemática que pues todo el municipio por apas ha sufrido ¿cierto? Entonces la obra se mira que ha ido avanzando y pues esperamos que siga así para darle cumplimiento en el mes de mayo que es lo que dice el proyecto. Con el tema de los niños están en una actualmente tenemos en promedio creo que hay cuatro aulas lo estoy diciendo de memoria no me acuerdo bien tres que están en la zona deportiva techada por supuesto con una buena infraestructura también por supuesto si usted fuera alumno tuviera que estar sentado ahí ¿usted estaría incómodo sabiendo que esta parte avanza muy bien? En un principio pues claro la incomodidad porque pues podemos darnos cuenta que el clima afecta también en este momento pues a los estudiantes pero hay que tener paciencia invito a la comunidad a los padres de familia a los estudiantes a que tengamos paciencia estuvimos durante 12 años con una obra que nos dejaron inconclusa y podemos esperarnos unos cuatro meses donde ya nos van a poder entregar una obra que en realidad nos va a beneficiar donde los estudiantes van a estar más cómodos entonces la invitación es a que mantengamos la calma de que nos esperemos estos cuatro meses que faltan para ya poder nuevamente estar ocupando las aulas que nos entrega este proyecto Ahora vamos a poder observar esta área nuevamente señora intervedora con base a lo que hemos visto del bloque 1 pues a mi apreciación yo veo que avanzan sin traumatismo pues en una palabra más popular avanzan sin pereza entonces yo creo que es como a manera personal lo estoy diciendo y una es para la comunidad digital académica yo creo que vale la pena tener paciencia que los niños estén ahí mientras que nos entregan estas aulas en las óptimas condiciones o cuál es su apreciación punto de vista una digamos una acción de tranquilidad que pueden tener los padres de familia es vincularse a la veeduría con eso ellos pueden enterarse de primera mano cómo va la obra cómo está y seguramente eso les va a ayudar a participar y a estar más tranquilos listo que quiero mostrarle que ya está fundido en la columna para un portón que va a ver aquí en esta zona vamos a ver si la contra de alumnos favorece sí aquí se puede ver no se nos aleje mucho fundida la columna y ya está la puerta lista para ser instalada en uno de los salones mientras ya está la puerta para arriba la columna ¿dónde está la puerta? era la gente bueno díganos porque a pura palabrita no creemos ay usted ya ya tuvo la oportunidad este es uno de los salones puertas nuevas tenemos entendido que puertas nuevas las puerticas las puerticas o ciudades que habían antes ya no está de paso miren ah aquí está el puerto este puerto que va a estar ubicado ahí en la entrada de acceso a esta entonces sí es cierto no es mentira sí sí claro a veces la gente dice ah no la veeduría está favoreciendo la obra no nada de eso a nosotros nos interesa que esta obra también esté lista como les interesa a ustedes claro que sí le propongo que vamos al bloque 2 bloque 2 y finalizar con la situación de los niños de pronto también ya esté por ahí cerca algunos vamos vamos a recorrer ahora la escalera por donde va a ser el recorrido habitual de los niños cuando esta obra esté lista aquí pues el señor interventor ya lo decía más temprano pues hay que tener cultura para todo porque si bajan a toda carrera pues obvio que aquí en este descanso se pueden estar lastimando pasamanos como cultura acostumbrarnos a circular siempre por la derecha aquí pues usted ya puede mirar la ¿cómo se llama técnicamente lo que estamos observando? esta esa es la canal el canal y la cubierta existente y acá está la estructura que usted preguntaba que por qué no era igual en el segundo piso así sino que por la parte frontal ustedes se pudieron dar cuenta que los niños del segundo piso por esta área pues como es más alto entraría muy seguramente el sol casi que hasta mitad de salón presuntamente estoy especulando y aquí ya queda el segundo bloque hagamos una primera preciación para que tengan uno el tema de la exposición a la luz solar tiene que ver mucho con el tema de la la rotación que tenemos entonces si ustedes se fijan en la mañana la entrada de luz por parte del sol en las ventanas no es mucha pero en la tarde si tenemos acceso de la luz solar directamente por las ventanas a lo cual eso también da tranquilidad y por eso las construcciones juegan mucho con la ubicación que tienen frente la ubicación solar la posición del sol ahora lo que ustedes están observando en pantalla es el segundo bloque también ya presenta alto grado de avance bueno la placa ya fue la placa ya la de esta área pues ustedes pueden observar como quedó el segundo piso una panorámica rápida de el segundo piso entonces esta parte son los cortantes que es lo que une o ancla la parte metálica con el concreto que se va a depositar insistimos nuevamente si hay personas que le interese ser veedores pues con gusto es la oportunidad que se integren y aquí estamos y aquí estamos y aquí estamos también podemos observar una parte sensible neurálgica señor interventor ahí pues comunicándole a la gente estamos ahora observando en pantalla dos aulas que según los planos si no se hiciera el ajuste pues se tendría que demoler pero ya la señora jefe de planeación en la última reunión en el gobierno de amor por por APA hacía unas apreciaciones muy puntuales ustedes pueden acudir nuevamente al video y ahora pues le vamos a preguntar aquí al señor interventor si hay algún avance con relación a estos dos salones porque en el ajuste la idea es dejar estos dos salones habiendo modificado los planos originales en términos muy sencillitos ahora vamos a ver que novedad nos cuenta el señor interventor con relación a la última reunión nuevamente el tema de los diseños las aulas que ustedes observaban en ese momento que en ese momento están siendo ocupadas por los estudiantes el diseño original solicitaba que esas dos aulas fueran demolidas para el diseño de la rampa de acceso al segundo piso de este bloque el rediseño que se hizo es para que la rampa no pase por ese lado las aulas puedan quedar funcionales tal cual como están y el replante que se hizo es para que salga la rampa del segundo piso tipo puente hacia donde están los ingenieros y el arquitecto allá sobre la parte de la rampa que comunica con el polideportivo están evaluando de nuevo los niveles para saber que si está con respecto a los niveles reales en campo y todo eso para que ella conecte con esa parte y se pueda acceder de manera más fácil sin generar traumatismos en la parte de capacidad del colegio la idea es aumentar ya el diseño está ya los diseños fueron revisados por la parte de Secretaría de Educación en la Gobernación ya todo está avanzado con respecto a las aprobaciones técnicas y demás entonces solo falta la revisión por parte de la alcaldía para que nos dé pues el aval y poder continuar dicho esto aclaramos también que la ejecución de construcción de la rampa no interfiere en la parte constructiva ni estructural de los dos bloques por eso se avanzan actividades alternas mientras se puede dar vía libre a la ejecución de la misma para poder proceder a las excavaciones a la cimentación y demás en el bloque 2 que podemos encontrar es donde estamos es donde estamos vamos a encontrar en el primer piso dos salones la batería sanitaria ya tenemos la viga de contrapiso realizada esa se hizo en el mes de enero ¿cuál es la viga de contrapiso señor interventor? la que están viendo ustedes donde soportan la parte metálica todo esto es lo que va a ser de soporte de todo el segundo piso dirán por qué no se había fundido que no se quede recuerden que estamos sobre una estructura que ya es existente que duró mucho tiempo abandonada expuesta al sol sin un cuidado adecuado para los concretos entonces esta tuvo una adecuación para que aceptara el concreto nuevo adicional cuando se funde la viga pues hay que hacer un tiempo de curado que es el que nos da la resistencia al concreto y eso se valida con unas pruebas de peso que son las que también nos dicen ya usted puede poder iniciar agregarle el peso o poder fundir lo que necesite dicho esto pues por eso se instaló luego la carpintería metálica que es la que nos da el soporte de la placa de corpalosa que ustedes la pueden ver en la parte superior es lo que nos va a soportar la estructura en concreto que es la placa donde se va a instalar el piso así mismo pues también debemos dar un tiempo después de fundir esta placa para que la resistencia así poder iniciar a montar paredes y todo lo que va ¿no da tiempo? ¿ya cuánto llevan? ¿en el tiempo de descanso de la placa para que termine de organización? ya cumplimos los 28 días y ya por eso el día de mañana se va a hacer la fundida de la placa de contrapiso señor interventor también aquí en la parte ya como más académica de la institución pues por aquí creo que queda el área del restaurante escolar podemos mostrarle a la gente cómo está esa parte que por dónde ingresan los niños en estos momentos todo está cerrado por el tema de la obra la parte del comedor escolar pues en estos momentos ya no está en servicio no tengo conocimiento por qué o cómo entonces son temas que de verdad pues no no si lo entendí por el tema que se está trabajando ahora acá el área para el restaurante escolar no está activo no inicialmente el restaurante funcionó pero se está haciendo el acceso por la parte exterior de los portones del polideportivo para poder evitar que los estudiantes crucen por el lado de la internet ah bueno ahí está la aclaración muy técnica es para evitar que el acercamiento de los niños por esta área pues claro es que de hecho por aquí no había andares con casco en esta área vamos a mostrarle podemos salir por aquí a la parte alta para mostrarle la plancha nos tocaría salir y subir por la vuelta no sé si quiere ah bueno por acá podemos dar la vuelta y cruzar ah listo vamos entonces a mostrarle de otra manera como quedó la plancha pues señor interventor que ya sabe por donde está habilitado bueno aquí ustedes pueden mirar el restaurante la aula que hizo el honorable consejo municipal 2020 2023 para el tema del restaurante escolar vamos a caminar por aquí que nos dicen que hay una vía ahí vamos dando perspectiva así va quedando el segundo bloque donde en el segundo piso pues prácticamente en términos populares quedaría el aula múltiple y esta área que está en pantalla pues sería el restaurante escolar ese restaurante escolar les estamos mostrando siga yo los yo los sigo bueno aquí señor aquí el señor interventor me manda adelante bueno aquí aquí se puede mirar son las tapas de las cajas que ya se están fundiendo bueno vamos a mostrarle y mirar hay avances hay avances no entiendo por qué puede estar preocupada la comunidad si ustedes pueden darse en cuenta que hay alto avance aquí ya pueden mirar ustedes la lona separado del restaurante escolar la infraestructura que hizo el honorable consejo 2020-2023 este el restaurante escolar lo que preguntaba lo han separado ahora que sale el tema restaurante pues eso será tratado en otra ocasión no es el tema de hoy estamos en visita en terreno así ustedes pueden darse en cuenta cómo está separado el restaurante escolar de la obra como un metro un metro más o menos dos metros para evitar precisamente lo que a la abeduría también le preocupa que los niños no estén por acá y listo ahí ya nos decía el señor interventor la situación de esta aula claro en efecto la podemos observar que hay niños en esta área y ya estamos subiendo ya a mirar otra perspectiva de lo que es el segundo bloque bueno ahí miramos el segundo bloque ya le vamos a preguntarle vamos a subir más vamos a subir más porque el ángulo todavía no nos da para que ustedes puedan apreciar aquí está lo que en términos populares para hacerme entender sería una especie como de aula múltiple en términos populares ¿no? para hacerme entender ir más rápido señor interventor compártanos aquí de forma técnica qué está pasando le voy a contar voy a serle sincero yo pensaba yo pensaba ver cemento no por lo que les he explicado en la parte de abajo tranquilo cuéntenos ¿qué podemos observar? ahí ya está instalada toda la parte de Corpalosa que va a soportar la placa de contrapiso que se debe fundir para poder cimentar la parte del segundo piso de este bloque pero ahí ya han hecho cemento es que estoy mirando ahí en el borde miro ahí en el borde de la madera esa es la viga la viga se acuerda le comenté que se hizo la fundida de la viga que había que darle espera a que nos diera la madurez para ¿cuánto fue que nos dijo el tiempo que habían pasado? ya los 28 días 28 días ya entonces ya eso es lo que nos da para ir alistando antes de que se llegue el día de maduración para que nos pueda soportar el peso que va a tener que resistir ¿ya hay fecha para...? la fundida de la placa mañana ya se inicia la fundida de la placa se va a hacer con mixer que es tal cual como ustedes vieron los que tuvieron oportunidad los carros que traen el concreto ya listo para poderlo depositar en el área bueno yo no he visto esa es usted otra ¿cuál es? pasar por las calles ¿por dónde ingresa el mixer? ¿por acá? ¿por este lado? no, no señora estamos validando el tema del acceso por la parte trasera del colegio para saber si puede llegar a esta parte y así mismo poder fundir de manera más rápida o como la la vez anterior que se fundió la viga que desde el primer piso ahí sobre la vía se instala la máquina que bombea y poder traer la tubería hasta esta zona para poderla depositar pero estamos evaluando el tema de accesibilidad el tema de los espacios maniobrabilidad de los carros y todo el tema bueno ahí está la apreciación que se tiene del bloque 2 ahora pues si quiere vayamos a los salones y muy seguramente terminaríamos ahí la la visita vamos a hacer una pausa y vamos nos vamos nuevamente al área donde quedaron los niños ya estamos aquí en el sendero que comunica en la zona deportiva 1 que es la techada con la zona deportiva 2 que es la no techada doctora Marcela Ruález ya recorrimos como cuidadosamente cada espacio de la obra ya una apreciación general para toda la comunidad que le interesa esta obra porque es la que vive todo el tiempo es la protagonista de esta área en el pesebre de Luila hoy hemos hecho una visita deveduría a la obra es satisfactorio ver que la obra avanza que los materiales son de muy buena calidad que hay siempre gente trabajando y personal de tanto del contratista como de la interventoría pendientes de la ejecución de la obra la otra semana vamos a tener nuestro comité ampliado donde vamos a recibir el informe tanto de contratista interventoría y planeación para esta obra entonces queríamos hacer esta visita para poder tener nuestro concepto como veeduría bueno por aquí también le agradecemos a joven Adrián muy muy puntual ha estado muy interesado también de hecho ya está ingresando a esta veeduría cuéntenos Adrián usted ya estuvo desde la última reunión que se hizo en la sede del honorable consejo ha también contextualizado la visita de hoy fue estudiante de este colegio educador también entonces creo que nos puede dar una apreciación desde las dos partes acerca de cómo avanza la obra y también como estudiante cómo sentiría si le tocara que estar en ensalocitos de lona separados por lona bueno sí el proyecto ha avanzado muy bien como decía la doctora Marcela Ruález los elementos con los que se está pues desarrollando la obra se está pues parando la obra nuevamente pues son materiales muy buenos la obra ha ido avanzando se miran si trabajadores que pues están pendientes de que bueno los ingenieros están pendientes de que todo vaya funcionando bien de que vayan pues realizando las cosas que deben hacer cierto entonces en este momento también se mira que pues hay estudiantes que están ahí en la lona pero pues le pedimos a los padres de familia a los estudiantes que tengamos paciencia de que nos esperamos 12 años pues podemos esperarnos cuatro meses y poder estar estudiando en esas condiciones yo como estudiante si estuviera ahí pues me esperaría cuatro meses me esperé 12 años para ver la obra nunca la miré pero entonces hay muchachos que ya en unos momentos en unos cuatro meses ya podrán disfrutar de las nuevas aulas del colegio San José de las nuevas aulas